Gracias Romy y Gastón, nosotros estamos en el hospital Las Mercedes de Chiclayo a ver el casito de este niño que está con dengue grave en UCI y vamos a conversar con el director de este nosocomio, Elmer Delgado ¿Qué tal doctor? Bienvenido a TV Perú, ¿qué está pasando? ¿Cuál es la situación del bebé y cuál es la buena noticia? Buenas noches señor periodista, tenemos la noticia última que el paciente ha sido aceptado en el Instituto del Niño de Breña es difícil conseguir una cama, pero se ha logrado con el apoyo del Ministerio de Salud, con el apoyo de alguna congresista por ahí que ha intervenido y con el apoyo del gobierno regional ¿Cuál es el diagnóstico del bebé? El diagnóstico es un dengue grave, un dengue grave con signo de alarma y necesita UCI, UCI periódico En la región son pocas las camas disponibles Se necesitaría alrededor de 24 o 28 camas para cubrir las necesidades y yo lo contaba con 15 Ahora, ya pronto se ha trasladado, la retención va a ser mejor a quien le refieren también que han sido bien atendidos Claro, las condiciones obviamente mejoran en un aguce pediátrico es necesario un cuidado exhaustivo que solamente lo hace el aguce pediatra Ok, estamos con la madre también del niño, por favor, tu nombre Giovanni Cotrina Hinares ¿Qué es lo que te pides ahora? Ya tienes ya de ayuda Lo primero, lo voy a agradecer por apoyarme de todo con corazón El único que quiero es que lo salven a mi pequeño El único que quiero es que lo salven, no lo dejes, señoría ¿De dónde vienes tú? De Pócepe Alto Ajá De Pócepe Alto ¿Cuánto tiempo tiene tu bebé que ha sido? Dos meses y medio Y él hace ocho días que estoy acá y no lo ha asignado a mí Ya varias veces me desmayo viendo a mi niño así Pero ahora ya vas a tener una ayuda Me lo agradezco mucho a todas las personas que me estaban ayudando Ya no tenía valor para seguir antes Él, mi bebé, estaba luchando Él se despierta, no llora, nada Se queja además con su dolor, se queja Es un valiente y más valiente que su mamá Es un valiente, ¿no? Sí Sí, es un valiente Me mira cuando me ve llorando, me mira él Dice, no, yo es mamita, seguiré de pie de la noche Lo único que quiero, pero sea alguien Bien, gracias, así es Romy Gastón, ya la ayuda ya está pronta a llegar Él será trasladado a la ciudad de Lima Y tú puedes tener un final feliz Vamos a hacer votos para que él se recupere pronto Y que salga de esta situación junto a su mamá Esta es la información que tenemos de Chiclayo Retornamos con ustedes a estudio ¡Gracias! ¡Gracias!